Muy bien, atentos con lo que es noticia ahora. Mira, Fátima, el mapa nos manda hasta San Juan de Lurigancho, pero ahí está nuestra reportera, aunque no la podemos ver bien. ¿Por qué tanta oscuridad? Ella es Kari Saldaña y se encuentra en una situación, digamos, viviendo lo que viven los niños en este lugar. Cuéntanos tú los detalles, Kari, por favor. Buenos días. Fátima Alicia, buenos días. Hemos decidido no prender la luz de la cámara para que ustedes puedan ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran los niños del Colegio Virgen del Carmen en San Juan de Lurigancho. 350 niños que tienen que ingresar al baño en plena oscuridad porque desde hace tres meses no tienen servicio eléctrico. ¿Qué hacen los profesores? ¿Qué hacen los padres? Esta madre nos va a enseñar. Tienen que prender una linterna para que puedan hacer la necesidad de los niños. Así es, ya tenemos tres meses en los cuales nuestros niños vienen pues ingresando a este lugar, a este baño, a hacer sus necesidades fisiológicas en este estado, sin luz, ¿no? Sin luz no tenemos luz, nadie nos apoya, se hicieron las gestiones pertinentes. Hasta el momento en él ya no quiso hacer la reinstalación de caja eléctrica y bueno, el Ministerio de Salud se sigue oponiendo a que se haga efectuo. A ver, tenemos que contextualizar el problema, Fátima Alicia. Lo que pasa es que aquí hay un problema de terreno. ¿Quiénes están en conflicto? El Ministerio de Salud, por un lado, con una posta médica que se encuentra al costado de esta institución educativa versus el Ministerio de Educación con esta institución con 350 niños de dos turnos, turno mañana y turno tarde. Pero vamos a seguir avanzando para que podamos ver el aula porque no solamente hablamos del baño. Pese a que aquí tenemos ventanas, la luminosidad de esta área es bastante complicada porque los niños aquí tienen que esforzar la vista y eso que ya nos ha encendido la luz de la cámara para que podamos visibilizar bien las condiciones. Por ejemplo, aquí los alumnos tienen que esforzarse el doble para poder ver el cuaderno, para poder pintar. Sí, aquí este salón específico es el aula de dos años de cuna. Entonces, imagínense las maniobras que tienen que hacer las profesoras para que puedan los niños seguir haciendo sus actividades porque ya no tenemos solución, no hay forma. Ya no sabemos nosotros los padres. El último recurso es que nuestros niños ya dejen de asistir al colegio porque cuánto tiempo más se va a seguir extendiendo la vulneración de los derechos de nuestros niños a la educación. Justamente algunas fotografías que nos comentan o nos comparten los padres, Fátima, Alicia, en la que incluso tienen que hacer reuniones de padres con velas para que puedan observarse de alguna manera u otra, conversar y ver las mejores condiciones para los alumnos. Nos comentan además que han tenido que llevar todas las carpetas, las mesas aquí al patio del colegio para que puedan ver algo. Pero esas no son las condiciones que los niños merecen para poder estudiar. Estamos en una zona de San Juan del Urigancho, San Hilarión, donde pues el frío también incomoda y permite, impide que los alumnos puedan estudiar. Vamos a salir del colegio porque vamos a explicar este contexto que tiene a todos los padres así, con carteles en manos, pidiendo al procurador, al Ministerio de Educación que tomen una acción. Sucede que hace 10 años están en problema de litigio, podríamos decirlo, ese terreno. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no se ponen de acuerdo desde hace 10 años para, digamos, saber cuáles son las condiciones de cada terreno. Hace un año exactamente, y Latina Noticias estuvo aquí presente, se realizó un desalojo en la que los mobiliarios, cuadernos, todo el equipamiento de los niños estaba en la calle. Les dijeron ustedes que iba a haber una solución y de eso, Alicia Fátima, un año. ¿No hay solución? No hay solución hasta el momento, se espera todavía una sentencia. Los problemas de litigio en realidad que existen entre ambos ministerios son problemas ajenos a los niños y a los padres de familia, en la cual venimos hace tres meses haciendo todas las gestiones, hemos recaudado hasta dinero para poder dar solución nosotros mismos, pero ¿de qué nos sirve seguir haciendo todo este tipo de cosas si hasta los mismos trabajadores de la posta se atrincheran al lugar donde está nuestra caja de fluido eléctrico? Cari, ese es el conflicto porque Fátima, Alicia, han cortado el servicio eléctrico, entendemos personal del Ministerio de Salud, de la posta. Exactamente. Si bien es cierto, ese espacio es de la posta, pero la caja de luz le pertenece al Ministerio de Educación. Exactamente, Alicia, es la posta San Fernando y el colegio se encuentra en medio de la posta, porque se ha creado una nueva área de esa posta médica al otro extremo, y es justamente en este extremo donde se encuentra la caja del servicio eléctrico. Se encuentra en el terreno, digamos, de la posta médica, del nuevo local, y es en este punto donde han cortado el servicio y nos comentan que no permiten que la empresa de luz eléctrica Enel, en este caso, que le compete en este sector, haga la, digamos, el traspaso de la caja y ustedes puedan tener luz. Así es, ya van asistiendo dos veces la empresa Enel a hacer la zanja y el traslado de esta caja medidora, pero los mismos trabajadores se oponen. El día jueves, que fue la primera vez que vinieron Enel, se atrincheraron y no permitieron que se realicen los trabajos y maltrataron a los empleados de Enel. Como puede ver, ellos mismos trajeron a una persona y soldaron esta caja para que ellos no puedan realizar ese traslado. Queda en evidencia que recién se ha realizado el soldado de esta caja para que no la toquen, para que no le devuelvan el servicio eléctrico a más de 350 alumnos, niños, entre 2 y 5 años de este colegio. Cari, yo me quedo realmente preocupada y sorprendida de cómo el Estado es el enemigo del propio Estado. Entre ellos se pelean entre dos instituciones cuando podrían ponerse de acuerdo para el bien de la población y para la necesidad en particular de esos vecinos. ¿Cómo hace tres meses? ¿Cómo es posible que desde hace tres meses estos niños están estudiando sin luz, sin fluido eléctrico, en servicios higiénicos totalmente oscuras, en condiciones en las que el propio Estado se los permite? Entonces, ¿qué es lo que dicen los padres de familia que ahí te están acompañando? ¿Hacia dónde han llevado sus reclamos? ¿Alguien los ha escuchado? Señora, ¿qué tal? Bienvenida a Latina Noticias. Tres meses bajo estas condiciones y no encuentran respuesta. Sí, exactamente. Como hay niños de 2 años a 5, los niños, e incluso mi niña, no quiere ir al baño porque tiene miedo, no hay luz. Claro. Imagínense, ¿cómo estudiar así? Y los de la posta se atrincheran, no dejan poner. Ya son dos veces que en él vino y las dos veces ellos, en vez de atender a los pacientes, están acá sentados perdiendo el tiempo. Incluso tienen que esforzar la vista para que los niños puedan entender, ver su cuaderno. Eso sí es verdad, señorita. Mira, ya tenemos ese problema con la posta porque de verdad no nos dan luz. Ya, mira, cerraron la caja para que no sacaran la cajetí. Entonces, no quieren tampoco que pongamos la luz. Y eso que nosotros pagamos para que nos pongan la luz con nuestra plata. Entonces, no quieren darnos solución sobre la luz. Mi niño es de dos años y no quiere ir tampoco al baño porque dice que le da miedo. Entonces, queremos una solución, que nos pongan la luz, que la posta se pronuncie y diga, ¿por qué no nos quiere dar la luz para ver? ¿Por qué no viene con Mayeli y hacen su plantón que está ahorita Latina Noticia aquí? Allí hicieron su plantón y no pidieron darnos la luz. Entonces, querida, escucho. Bueno, la verdad que es increíble, ¿no? La educación y la salud enfrentados en esa situación, pero sin que haya de pronto una autoridad que pueda en el centro ponerse a cautelar los derechos de cada quien y los deberes que le corresponda. Ahora, decías que Enel intentó hacer una regularización de la caja de luz y que no se les permitió a los trabajadores. Esto resulta extraño, Cario, porque entonces si se va de pronto esta empresa es porque hay una resolución, entiendo, o porque hay alguna indicación que tiene que hacer esta regularización. ¿Qué es lo que dice Enel y finalmente por qué esta aposta asume ese rol de bloquear el ingreso y los trabajos que corresponden para poder regularizar la caja de luz? Permíteme, por favor, Fátima, antes de contestar de esa pregunta, tenemos a la profesora que acaba de llegar. Disculpe, estamos en vivo para Latina Noticias. ¿Cómo es dar clases bajo estas condiciones donde no hay luz? Buenos días. Es la preocupación de todos los padres de familia que está afectando a todos los niños de aquí porque el colegio funciona desde el año 1982, niños de dos hasta cinco años. No es justo que nos tengan tres meses sin luz, no es justo. Vean sus ojos, señora, que se cargan de lágrimas, 40 años dando educación y hoy peleando por el terreno. Imaginen qué tal injusticia. Ese medidor que está ahí nos corresponde a nosotros. Y cómo el centro de salud se ha apoderado. No es justo. En él ha venido en dos oportunidades, ¿por qué no se le ha permitido hacer el cambio de esta caja, el traspaso, para que ustedes tengan luz? Mire, la verdad que ellos se han tomado la... ¿cómo le puedo decir? El atrevimiento de agarrarse la caja, lo cual no le corresponde, porque esa caja, ese consumo lo paga el Minedo. Desde el año que yo trabajo, yo trabajo hace 41 años, si no es justo, que de la noche a la mañana digan que es su caja. Y mire, cómo está perjudicado. Quienes han impedido que se haga ese traspaso son los propios trabajadores de la poza. Así es. Mire, el centro de salud se opone, que nos dejan la luz. Incluso vemos que el material de los profesores, las computadoras, todo apagado, no se puede imprimir. Ustedes no tienen ni siquiera dónde colocar las calificaciones, no ven nada. Realmente es así, la verdad. Mire, estamos sin luz tres meses y afecta. Todas las herramientas que tenemos están apagadas. Los niños están afectados, está todo oscuro adentro, completamente oscuro. Pedimos a las autoridades que nos apoyen, por favor, apóyennos. Miren. Muchas gracias, profesora. Esto se soluciona conversando entre los propios ministerios de educación y salud. Dijeron que lo iban a hacer hace un año y hay un comunicado incluso que ambos colocaron, pero hasta el momento están los niños en estas situaciones. Tres meses sin luz, con miedo de ir al baño, con el sobresfuerzo de la vista para ver el material. Y hoy justamente los padres piden una solución y esperamos que a través de Latina Noticias podamos tener una respuesta inmediata y que garantice la educación de más de 350 niños en el sector de San Hilarion, en San Juan de Lurigancho. Con ustedes, compañeras. Es que eso es lo que resulta increíble, que exista un lugar donde incluso, como nos decía esta docente, el MINEDU paga a la luz y que a pesar de ello no importe realmente a las autoridades que estos niños estén así, a oscuras, tratando de aprender. Eso nos revela nuevamente la forma en la que se le da la prioridad a la educación en nuestro país. Tres meses. El MINEDU paga, según nos dice la docente, el recibo, pero no se preocupa porque realmente se está dando el servicio y estos niños son los más perjudicados. Con un conflicto además con otro derecho, ¿no? Con un otro ministerio, en este caso el de finalmente salud a Alicia y finalmente nadie dice nada. Tienen que salir a los medios para hacerse escuchar. Y claro, ¿no? Y se trata del propio Estado que se pelea con otro ministerio. Es como dos hermanos, ¿no es cierto? Que pueden conversar en un consejo de ministros, ¿no? Oye, mira, tenemos este problema. Si hay un problema de litigios, pues hay que solucionarlo porque son estos niños los que se están perjudicando definitivamente. Vamos a esperar a ver si es que nos responden, ¿verdad? Ambos ministerios nos dicen qué están pasando. Aquí tienen las pantallas de Latina Noticias para darnos una explicación y para encontrar sobre todo soluciones. Siete de la mañana con 49 Minutos. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.